La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, dentro del programa Giras de Consumidores Urbanos hacia la Zona Rural, realizó una nueva visita a las veredas Perico y Pantanillo de Envigado. Esta vez, funcionarios de la Administración Municipal, fueron los invitados a conocer diferentes procesos de producción agrícola que acompaña a la Secretaría. Nos encontramos en la finca La Clarita, estamos conociendo la experiencia de buenas prácticas agrícolas que el municipio de Envigado ha venido apoyando a los pequeños productores del municipio. Es una experiencia maravillosa conocer nuevamente cómo nuestros campesinos están retornando a prácticas, cómo el municipio los está apoyando para avanzar en todo este proceso. Las buenas prácticas agrícolas nos ayudan a nosotros también como consumidores para tener una mejor salud. Los invito a que vengan y conozcan esta experiencia y apoyen a estos campesinos en todos los mercados campesinos que se realizan cada mes en el municipio de Envigado, en el Parque Central. Cuando llegué, lo hice saber como el equipo y todos estuvieron de acuerdo. Era que procesáramos en una forma muy natural. Productos como el tomate, la mora, la papa y las fresas son entre otros los más cultivados en esta zona. La diferencia de su producción frente a otros sistemas es el manejo de agroquímicos y en general una estrategia integral de utilización de los recursos naturales para lograr sostenibilidad, productos sanos, saludables, con mejores propiedades y competitivos en el mercado. Bueno, en el día de hoy tenemos una degustación de los productos que estamos desarrollando en los sectores de Perico, Pantanillo y El Bayano. En este momento tenemos un desarrollo de jugos y salsas diversas con los productos que tenemos en el sector. Ya tenemos unos productos que tienen INVIMA, tienen tabla nutricional y próximamente tendrán también morada, código de barras. Todo con el apoyo de Secretaría de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y con el apoyo también de Secretaría de Desarrollo Económico. Son productos que hoy son cultivados en la zona, no tienen químicos, no tienen conservantes, no tienen colorantes. Y en este momento los productores del sector se están certificando en buenas prácticas agrícolas, que ya es una exigencia del mercado. El programa concibe además del tema técnico, un acompañamiento como asociación para fortalecer el mercadeo de los productos, la participación en nuevos escenarios y una constante capacitación en diferentes áreas. De esta manera los productores de la zona rural de Envigado han comprendido la importancia de vincularse con el proyecto, donde son visibles los resultados en el corto plazo. De este sitio web fue creado por participación, todo el programa concibe. Os imágenes de Desarrollo Rural